Te conto a los cielos martirios Mi corazón está sangrado Tengo un dolor, siento un martirio Mi corazón está sangrado Por donde voy hay un recuerdo Y los exigios de haberte atado Entre las presas y entre el viaje Pero está tu voz, está tu nombre La guitarrita de mi abuelo La guitarrita de mi abuelo La guitarrita de mi abuelo Maldito amor, ven un momento A terminar mis argonías Maldito amor, ven un momento A terminar mis argonías Y entre tus labios Trae mi abuelo Para morir en tu presencia Muerto seré comparentemente Tu traición va a ser veneno ¡Gracias! 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 Gracias a mis amigos, los hijos de Sabia Nueva, gracias mis hermanos por el acompañamiento Y que pasó con las manos arriba, esas manos a ver, palma, 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 manos arriba Maldigo tu nombre, maldito cariño, maldigo el momento, mi abete yo amado Si es verdad que existe justicia en el cielo, por mi sufrimiento, mi raza al infierno Maldigo tu nombre, maldito cariño, maldigo el momento, mi abete yo amado Si es verdad que existe justicia en el cielo, por mi sufrimiento, mi raza al infierno Maldigo tu nombre, maldito cariño, maldigo el momento, mi abete yo amado Si es verdad que existe justicia en el cielo, por mi sufrimiento, mi abete yo amado Si es verdad que existe justicia en el cielo, por mi sufrimiento, mi raza al infierno Con sentimiento Con sentimiento Gracias por ver el video